Desde Parancio Guerrero Por eso andan bien armados Dicen que andan bien entrados Y en eso del contrabando Yo creo que eso es puro cuento Ya que nada han comprobado Yo pienso que es pura envidia Porque andan en buenos carros Allá en Parancio Guerrero Todo el tiempo trabajando Nos acaban pa' comer Y menos pa' andar paseando Aquí andan muy bien vestidos Con celular en la mano Un saludo a toda la raza mañosa De Ocala, Florida Especialmente a Félix El Güero Mondragón Sus pobres han superado Pues como le hacen Quien sabe No puedo decirles nada Ya que por eso han pagado Ellos jalan chirroqueando Por eso andan empolvados Rubén le dice a Ramiro No te preocupes hermano Ya ves el chivo que traigo Con el cuerno chaflaneado Van a morirse de miedo Cuando lo escuchen bramando Si nos quieren conocer Venganos a visitar Somos clientes preferidos En el Miami Club Bar Si gustan los esperamos Pa' invitarlos a pistear Ya ven que la envidia es grande Cuídense bien compañeros No sea que en muy corto tiempo Pues visiten a San Pedro Si Dios quiera ya nos vemos Cuando nos invita el cielo